Las cosas son como son, y no como nosotros queremos que sean. Y gestionar correctamente ese pensamiento de como quiero que sean, es lo que compete a un ser humano, a un ser pensante, a un sapiens sapiens, sapientísimo. Y bueno, quisiera que ese perrito no estuviera ladrando, para que no me estropeara el audio y poder entregarte lo mejor, pero lamentablemente no puedo hacer callar el perrito de los vecinos. ¿Qué hago con eso? Esa es la cuestión. ¿Qué hago? Porque las cosas no están siendo como quiero, entonces ¿qué hago? Para eso es la mente, para gestionar esos pensamientos. Las emociones son una cosa seria, porque no solo son capaces de modificar la bioquímica interna, cuando te enojas, liberas todo tipo de hormonas que intoxican el cuerpo a la larga, para su momento son buenos, pero sostenerla a la larga, te perjudica. Y como el exceso de liberación de adrenalina, de oxitocina, y como el cuerpo se va acostumbrando o no a esa bioquímica. Entonces las emociones causan efectos en nosotros, cuando nos enojamos, por ejemplo, nos ponemos furiosos, así rabiosos, por lo que sea, por un recuerdo que traemos, o por algo que está sucediendo en el momento. Por lo general es por resistencia, porque no aceptamos lo que estamos viviendo, o interpretando por lo menos, capaz no pertenece a tu experiencia, pero sí a, pero todo aquello que vemos pertenece a la experiencia, ¿verdad? Por algo lo estamos viendo. Y gestionar las emociones es una de las cosas que peor se nos da, o no se nos da, mejor dicho, no se nos da. Porque no existe una forma mejor o peor, quizá, sino el hacerlo como deberíamos hacerlo. Que lo que te voy a contar no quiere decir que es la forma de hacerse, pero hay que adaptarlo, ¿ves? Como las afirmaciones, que a diario existe una inteligencia artificial y hay que aceptarlo. En mi caso personal, he diseñado unas afirmaciones que escucho cada mañana, creadas con mi voz y adaptadas a mi experiencia, diciendo las cosas que he olvidado, por ejemplo, para ya de entrada, al abrir los ojos, cuando revivo cada mañana, cuando renazco, revivo no, renazco. Hay una diferencia entre el renacer y el revivir. Esa es la gran confusión con una historia muy conocida, nuestra historia humana de estos últimos dos mil y pico de años. renazco cada mañana con esas afirmaciones para que de plano, así de entrada, me lleven a una zona de paz. Eso es gestionar. Me brinden una seguridad medianamente. Después sabré si la sostengo o no, según lo que vaya sucediendo, y la experiencia de cada uno. Pero esa adaptación de las afirmaciones es lo mismo que vos deberías hacer con todo este tipo de información, ¿verdad? Adaptar a tu experiencia, a tus objetivos. Y el objetivo de todos es, por lo menos, aprender a vivir. Bien, ya sabemos, de pronto lo vamos aprendiendo, pero la cuestión es si lo estás haciendo bien y cómo sabes si lo estás haciendo bien cuando estás en bienestar. Cuando estás a gusto contigo misma, contigo misma. No con lo que sucede allá afuera, porque eso no está diseñado ni planeado para que estés a gusto. Eso es para que aprendas a gestionarte dentro. Sos dueña o dueño de interpretar, de hacer una interpretación y después quedarte la oligarada, como quieras, es tu juicio, o sea, es tu conclusión de lo que está sucediendo. Eso tiene que ver con la experiencia que vas adquiriendo para hacer esos juicios y las referencias que tenés dentro también, ¿verdad? Entonces, caemos en el error muchas veces de dar por sentado las cosas, dar por sentado las personas, como son. Damos por sentado las situaciones, como deberían suceder cuando intervenimos en ellas, ¿no? Cuando somos partícipes activos en ellas. Por ejemplo, las relaciones de pareja. Y vamos a ir ahí, vamos a entrar ahí, porque son las que, por lo general, siempre tenemos una expectativa del otro, de cómo el otro es, de la persona, y de la situación, como debería suceder para que esté yo, la persona, en paz y a gusto con lo que empiezo a vivir con otro en relación. Ahora, está todo bien mientras, está todo bien. Ahora, cuando empieza a estar algo incómoda la situación, ya ahí nos quejamos y no estamos a gusto y nos peleamos con eso. Nos peleamos internamente, ¿no? Con las personas, ¿no? Esa resistencia de, no, 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 esto no, no puede ser. ¿Cómo siempre tengo que hacerme cargo de esto? Y el otro, se supone, habíamos llegado a tratar de mirarlo lo mejor posible, esta situación, pero no, no es así. Siempre yo tengo que hacer esto. Siempre yo soy la que cedo. Siempre yo soy el que se ocupa de esto cuando habíamos llegado a la conclusión, al acuerdo, porque siempre la vida es un acuerdo con el otro, constantemente. Esté el otro o no al tanto de la situación, siempre es un acuerdo, porque una relación siempre es de ida y vuelta. Por lo menos esperás que te produzca paz, por lo menos. Ya sea lo que haces o lo que el otro hace. Ahora, muchas veces las relaciones interpersonales se transforman en un caos o empiezan a ponerse de a poco caóticas. Y está bien que así sea. Déjame que te diga, está bien que así sea, porque es como creces, es como aprendes. Vos sabrás hasta cuándo permitirlo, ¿no? Pero eso tendrá que ver con tu camino, tu aprendizaje y tu propia experiencia de saber hasta cuándo. Saber cuándo empezar es tan importante como saber cuándo terminar una relación, aunque no hayas entendido bien lo que pasó. No importa. Eso lo podés revisar después, en otro presente. Pero de momento vamos a ir a lo caótico, al problema en sí. Vamos a sospechar que se fue desarrollando una situación. Esto es una guía. Vos después constatá con tu experiencia y corregilo y adaptálo. Más o menos para saber por dónde. Una señal. Vamos a suponer que estás en la situación, en el momento, en el presente más caótico, en una relación. Donde ya hay un juicio, ya hay un veredicto. Vamos a decir. Me engañó. Cae eso y te desarma la vida y el cuerpo todo. Vamos a suponer un me traicionó, me engañó, me abandonó. Una situación así de fuerte, emocionalmente hablando. ¿Verdad? Se fue. Decidió terminar la relación. Y lo hizo quizás poco a poco o quizás de golpe. No importa. Es para ponernos en ese momento, ¿verdad? Más caótico de la relación. Y ese caos es la oportunidad. Es la oportunidad de tu vida. Justamente eso es lo que pasa. Que cuando vivimos este tipo de emociones, en el momento no nos damos cuenta. Porque estamos en ese caos, en ese mar revuelto con olas tan enormes de emociones que nos llevan y nos traen y creemos no poder controlar nada. Y se nos está escapando todo y apenas podemos respirar. ¿Verdad? Entramos en esa situación de que nos asfixiamos con ese dolor. Porque nos causa dolor. Es cierto. El dolor está y es real. Lo vivimos como tal. Ahora hay que saber por qué lo vivimos. Y ahí viene cuando la gestión. Usar la mente para lo que la mente es. Usar el cerebro y los pensamientos para lo que el cerebro y los pensamientos son. Gestión hacia una zona de paz y de amor. Me gusta, no sé, me gusta llamarlo así. Vos llamalo como quieras. Aparte me gusta vivir estas cosas. Dejame que te lo explique. No es que las provoque. Acá el secreto no es cambiar la situación. Porque si algo tenemos los seres humanos es cuando algo no nos gusta lo queremos matar. No a la persona. No muerte física. Sino que queremos matar y queremos terminar con eso. Ya no quiero sentir, por ejemplo, en esta situación que hemos expuesto. Te pido disculpas, pero me apasionan estos temas. Me apasionan. Porque el cerebro humano es una cosa genial para comprender cómo se dispara y hace lo que te lleva a cualquier parte. Si no sabes cómo educarlo, estamos todos en eso, porque nadie ha terminado de aprender. Ni siquiera Buda. Ni siquiera los taoístas o esos que practican las religiones orientales que parecen mantener una paz. Vos no querés hacer enojar a un tipo de esos. Porque donde se descontrole el super hábit de paz puede ser un déficit del caos. No cabe la menor duda. Y sí, los perritos ladran acá. El otro día me decía alguien, pero ¿cómo? Vamos a ser claros. Hinchan los quinotos, los perros tuyos. No, no son míos. Son de los vecinos. Y pasa, ¿ves? Eso pasa. Esas cosas pasan y no importa. Lo que importa es cómo gestionamos dentro. He aprendido a dormir, siesta, a meditar y todo, con todos estos ruidos que a veces se escuchan. Y eso que hay aparatos gestionando un mejor audio. Pero se hace lo mejor que se puede. Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Y la integración de un todo es cuando ya te expandiste. Entonces gestionate el tema. Es tu tema el tema de los perritos, ¿sabés? Gestionalo. ¿Por qué te molesta tanto? Bueno, vamos al punto. Vamos al punto porque si no se hace muy extenso el audio. Estamos en ese mar revuelto de emociones. En esa situación tan caótica que nos asfixia, nos ahoga. Esa vorágine de que me traicionó, me engañó, me abandonó. O me dijo un disparate, me insultó. Vamos a suponer en una relación, no sé qué cosa podría ser más fuerte porque las vivo. Me permito vivirlas a full. Entonces, como que algo que no me gusta lo vivo, como la peor situación que hasta el momento he vivido en la vida. Pero soy un poco, sí, es un poco más autismo. Pero es cuando querés explorar tus emociones, te lo permitís. Y para poder entrar y salir de ahí. Y ahora te voy a contar cómo lo hago. Ahora no quiere decir que sea la forma. Vos hacelo como quieras y adaptalo a tu experiencia y a tu capacidad de comprensión. Que no tiene que ver con el intelecto, ni con tu educación formal, ni tu educación emocional. Sino con lo que vos quieras vivir. Porque todos elegimos dónde mirar y qué ver. Dónde ponemos el lente de la cámara. Eso es una elección personal. Bueno. Situación caótica. Tremendo. Me traicionó. La peor de todas. Creo. Es una creencia. Me traicionó. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Lo primero que queremos hacer es matar esa traición. Pero no la vas a poder matar. El hecho está. La situación sucedió. Y puede ser que solo haya sucedido en tu mente, incluso. Jamás se cometió un acto de traición de parte del otro. Pero vos lo interpretaste así. Y así lo estás viviendo. Y tu cuerpo se ha cargado de oxitocinas y todo un mar de cosas ahí. La rigidez de tu cuerpo demuestra el mal momento que estás viviendo. Es todo físico. La emoción se imprime en el cuerpo. En la materia. De mil formas. Por dentro y por fuera. Se te nota que estás pasando un mal momento. Vamos a ponerlo bien dramático, ¿no? Para que se vea. Que se vea bien expuesto. Verá aquel que tiene ojos para ver, como se dice. Ahora, ¿qué hago con eso? Lo quiero matar. No quiero que... O sea, quiero matar la situación que me está causando el dolor. Entonces, me niego. Me niego a vivirlo. Me lo olvido. Digo, no, no quiero pensar más en eso. No, no, ya está. Se terminó esta situación. Se terminó. No quiero pensar más. Y la pones en un rincón ahí y no la revisás. Capaz tenés la capacidad de hacer algo. Hay gente que tiene. No es el caso de quien habla. Pero la pones en un rincón. Va a suponer... Tenés varias opciones. Muchísimas. Tantas como seres humanos hay en este momento pudiendo sentirla. La pongo en un rincón y no la vuelvo a mirar. La relación se terminó y no quiero saber más nada de vos. Nunca más en mi vida quiero volver a cruzarte. No te quiero en mi experiencia humana. Te mato. Que se entienda, por favor, que se está hablando de matar lo que siento. No la persona. Por favor. Bueno. Ahora. Esa es una opción. Otra opción es cargar ese dolor. Cargar eso que siento como dolor. No hacer una gestión más profunda para trascender por encima de él. Es decir, tomar el aprendizaje y aceptar. Porque la única manera es aceptar. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Y entonces no acepto, cargo ese dolor y lo transformo en un sufrimiento. Y se nota porque hay un rencor. Cada vez que te veo lo recuerdo. Me remueve algo adentro y eso es el rencor de usted. Y el rechazo. Y el hacer, señalar al otro como culpable. Vos sos culpable de este dolor que me causaste en la vida. Por tu culpa no puedo volver a tener una relación sin pensar en una traición. Y en fin, eso es el rencor. O sea, todos coincidimos que se imprime en el cuerpo todo esto. Se te nota en tu forma de vivir la vida. Causa enfermedades esto, ¿sabés? Pero bueno. Seguimos. Vamos a mirar alguna forma más de cómo interpretamos esta situación. Ah, después la forma irónica. Ah, mirá. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y siempre hablamos de la fidelidad. Pero me traicionaste. Pensar las escenas de celos que me habías hecho o que me hiciste. ¿No? Estamos con eso de ese juego de ahora te tengo atrapado. Ahora te tengo como quien dice a rehén en esta situación. Te mandaste la caga. Te mandaste la experiencia. Y ahora te vas a quedar acá porque me la vas a pagar. Aunque no lo decimos directamente, lo decimos indirectamente cuando continuamos con esa relación con el juicio de traición que cargo yo y luego sentirá el otro culpable. Y a su vez lo atrapo en esa situación y lo voy a castigar. Ah, sí que sí. Lo voy a castigar. Ahí tenemos otra postura. Y hay mil. No vamos a explorarlas todas, pero hay mil. Vos sabrás cuál tomaste en su oportunidad. Porque más allá o más acá, todos hemos vivido eso. Y si no lo vivimos, toma cualquier relación que ande por ahí en la vuelta para vivirlo. Es fascinante. No es que me ría del dolor de otro, sino que me estoy riendo de eso que hacemos, ese gesto que hacemos con la mente de interpretación. Ahora, ¿cuál sería la forma? Vamos a la solución que no es una solución genérica que todo el mundo le va a... No es una pastillita que a todo el mundo le va a hacer lo mismo. Cada cual es una unidad, un organismo que tiene su experiencia y su forma de asimilar lo que lleva, ¿verdad? Esa pastillita. Pero, en definitiva, no es matando de una manera, de otra o de otra. Ocultando, tapando, enmascarando, disfrazando, sumando y restando. En fin, no es esa la manera. Porque lo que pasó fue lo que pasó. Y no importa si pasó o no, es tu interpretación. Para vos, pasó. Ahora nos quedamos con eso. Pasó. No importa si pudiste demostrarlo o no. Eso es otro tema. Pasó. Vamos a quedarnos con eso. Te traicionó. Déjame que te diga que el otro no te hizo nada. No te traicionó. El otro hizo lo que debía hacer. Tomó su decisión de vida. O sea, no de vida, de todo en la vida, sino en ese presente. Y vamos a dar por hecho que sí, que lo viviste, lo viste con tus propios ojos. Por ejemplo, besándose o estando en una forma demasiado íntima con otra persona, que es lo que remite a una tradición. Entonces, hombre o mujer, no importa acá. Nunca hablamos de géneros. Es para revisar algunas cosas. Y pasó. Y pasó. Y lo constataste. A ver si sale. Constataste. Ahí está. Y, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con eso? La forma correcta sería interpretar, ir, utilizar la mente, los pensamientos y el cerebro para lo que son. Bueno, no es que me lo está haciendo a mí. Es algo que se está brindando a sí mismo o a sí misma. Esa experiencia. Se la está regalando. Es su presente. No es que me lo está... Porque no creo que esté pensando en mí en esa... No. Ni para hacerme daño, ni que siquiera creo que me recuerde en ese momento. El otro está viviendo su propia experiencia. No te está haciendo nada. El otro hace lo que hace. Acorde a su experiencia de vida y a lo que quiere vivir y experimentar. Y a lo que elige ver también. Tu interpretación de los hechos es que te lo hizo a vos. Ese es el error. Ese es el pecado. Ese es el pecado. No dar en el blanco. El otro no te está haciendo nada. El otro está haciendo. En ese momento decidió estar con esa persona en esa situación. ¿Por qué? Bueno. Simple. Le hace bien. Ah, pero no pensó en mí. No. No. Ni para traicionarte, ni para causarte dolor, ni... Porque... No, no pensó en vos. Y lo está haciendo. Pero no te metas en eso. ¿A qué vas a hacer vos ahora con lo que estás sintiendo? Ese es el punto. ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? Y ahí es cuando empiezo la gestión interna del caos. ¿Querés vivirlo y quedártelo y cargarlo como un dolor, un sufrimiento? ¿Crees que te va a hacer bien? ¿Te vas a amargar? Los seres humanos vivimos amargados y enojados y malhumorados y protestando y quejándonos de todo. Es una realidad esto. Constatálo en tu experiencia. Ahora no. Ni lo mates ni hagas ninguna de las cosas que dijimos antes. Guardar en un rincón porque empieza a oler mal. Después eso se pudre, se echa a perder eso y te hace daño. ¿Está? Porque si no lo gestionás, no tengas la menor duda que lo vas a volver a vivir. Porque en realidad los seres humanos tenemos siempre el mismo problema, el mismo dolor que se repite y se expande en todas las áreas. Esa traición que vos ves de parte de una pareja, también la vas a ver en el trabajo, la vas a ver en la familia, en la amistad, en la economía y en la política. Siempre en todos lados vas a ver traición, porque es lo que tenés que aprender a gestionar. Y no se trata de que no la veas, se trata de que sepas cuál es el tratamiento, digamos, para sanar. No un tratamiento para sostener, sino para sanar. Definitivamente sanar. Y lo vemos. Y no lo mates. No mates. Siempre estamos hablando de la situación, ¿eh? No mates esa emoción que estás sintiendo. Gestionala. Por favor, gestionala. A algunos les lleva mucho tiempo, a otros poco tiempo, a otros están a un pensamiento de esa gestión sana. Y a otros nos puede llevar muchos años. No importa. Lo importante es que lo trabajes en vos. Que ordenes tu caos. Porque en ese momento vivís un caos. Y está perfecto que así sea porque te mueve los pilares. Y es genial estar cambiando. Ser flexible, cambiar. Abrirse a la experiencia. ¿Y cuál es la manera de sentir lo que estás sintiendo? Mirá que es simple. ¿Qué siento? Un dolor inmenso, profundo. No importa. Sacá el concepto de traición, porque ese es un juicio tuyo. Que le pusiste una etiqueta de traición. Olvidemos eso. Decía, es mi pensamiento. El otro no está haciendo nada. A ver, espera. Dejame tomar un tiempo. No, pero te juro que jamás quise. No, no, no. Dejame tomarme un tiempo para ver. Puede ser que me lleve unos segundos. Pero capaz me lleve un par de años. Pero dejame verlo, por favor. Te juro que no te quise. No, no importa, no importa. Dejame verlo. Eso es un permiso que nos tenemos que tomar. Y todos deberíamos hacer lo mismo. Como siempre digo, si todos hacemos lo que debemos hacer, viviríamos en otro tipo de mundo. Porque acá no se habla de egoísmo. Se habla de que todos seamos iguales al gestionar este tipo de cosas. Si tu postura es muy egoísta. Bueno, que los demás que me ven egoístas hagan lo mismo. Y vamos a ver si se le puede llamar egoísmo cuando todos hacemos lo mismo. No, nos estamos atendiendo. Ante una situación así, no te abandones. No te abandones. Gestionate. Sentí, permitite sentir lo que estás sintiendo. No le des el poder a la emoción, ni al otro, a la otra persona, al otro, sobre vos. Tomá el control de la situación. Tomá el control para ordenar ese caos. Nadie más puede hacerlo por vos. Porque solo vos sabés lo que sentís. Ni tu psicólogo sabe lo que... O psicóloga, ni terapeuta. O tu mejor amiga sabe lo que realmente vos sentís. Porque eso es tuyo. Y el otro puede entender, hacer una interpretación de lo que vos le cuentas. Incluso alguien calificado como los terapeutas de las mentes. Solo vos sabés. Hacete cargo, no te abandones. Cuídate. Amate. Atendete. Sentite. Permitite sentir lo que estás sintiendo. Fíjate cuál es el caos, el origen de ese caos. ¿Dónde está? La traición. Traición. Ay, odio que me traicionen. Siempre me pasa lo mismo. Cuando no es un amigo, es en el trabajo que dije que me hicieran tal cosa. No me la hicieron. ¿En qué quedamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Bueno. Gestionar. Sentir. ¿Por qué te sentís traicionada o traicionado cuando el otro no hace lo que...? Es un tema de control, obviamente. Es un tema de control. Ahora, aceptá de momento lo que está sucediendo. Después no vas a ver más claramente porque siempre en esas situaciones lo que vemos es un instante. Unos pocos segundos. Cuando muchos, si es que se pueden ver algunos segundos, siempre estás viendo un instante. Y es un instante santo donde podés pedirte verlo de otra manera. Pero no para matarlo, sino para gestionarlo. Deshacer el error de tu juicio. Aceptá que no es resignarse. Aceptar es esto es como es. Y no es lo que interpreto de traición. Pasó lo que pasó. El otro tomó una decisión distinta de la que hubiera yo querido que tomara. Pero el otro es otro. Ahí estás deshaciendo el error. Ahí quitás el me hizo. O me está haciendo. El otro está haciendo lo que hace. Y de pronto está viviendo su propia experiencia como a mí me gusta vivir mi propia experiencia. Jamás lo hubiera hecho como él lo hizo. Pero cada cual es una unidad con una historia. Y debe tener su propia historia por lo que hizo, lo que hizo. Y no voy a juzgarlo o a juzgarla porque de pronto hago otras cosas, quizás no esa, pero otras cosas que no me gustaría que me juzgaran. Y que interpretaran de una manera distinta de la que fue concebida en su origen la hice. Y el otro lo entendió de otra manera. Deshacer el error. Gestionarte, atenderte. Y entender que sí que te duele. Y sentilo. Sentilo. Me duele muchísimo porque lo amo profundamente. Y no me gustaría que sí que hubiera hecho eso, pero lo hizo. Y ya estás, lo hizo. No pongas el juicio de me lo hizo. O tengo que aceptarlo así como es. No, no. La gestión no está ahí. La gestión es sentir lo que estás sintiendo. Tomar el aprendizaje de hacer este recorrido. De entender que el otro es otro. De entender que el otro lo hace también lo mejor que puede. Y qué vas a hacer vos, si no lo mejor que vos puedas. Y lo mejor que podés de momento es sentirlo. Y no cargarlo. Hay que liberarlo. Puede que te lleve un tiempo de comprensión. Pero al final cuando lo comprendés te reís con esa situación. Te reís, digo, porque tomaste el aprendizaje. De que nadie puede traicionarte. Solo vos te traicionás cuando no te atendés. No te abandonás. Te dejas sola o solo. Sufriendo. Eso te achica. Te comprime. No te deja crecer emocionalmente. Para comprender. Y ahí vas a tu zona de paz. Volvés a tu paz. De pronto era necesario que terminaras con esa relación. O que siguieras teniendo en cuenta y sabiendo que el otro tiene sus prioridades. Pero quizás está ahí para que vos lo entiendas que el otro tiene sus prioridades. Y capaz vos deberías tomarte, no el permiso de hacer lo mismo. Pero de pronto sí, algún permiso porque esa traición está en vos. Y de pronto no es. O sea, la referencia a traición está dentro tuyo. ¿Por qué estás viendo eso? Porque de pronto vos también estás traicionando. Ese concepto, esa referencia, traición, en el caso de este juicio, ¿verdad? De este caso en particular que estamos mirando. Después está engaño, qué sé yo. O abandono. Son palabras, son juicios. Está dentro tuyo. Si es traición, ¿dónde estás traicionando? Vos también estás traicionando. Y de pronto no estás traicionando de la misma manera que el otro lo hizo. De pronto no lo estás haciendo a la misma persona o en la misma área o del mismo modo. De pronto la traición es en otra área y de otra manera. Y quizás ni siquiera sea hacia el otro. Es probable que la traición se hace a vos. Pero eso solo vos lo sabés. Por eso es una gestión interna. Es ordenar un caos internamente. Alquimia. Como decíamos en el tema de la transformación. Alquimia interna. Y pensale. ¿Dónde te estás traicionando? ¿O dónde estás cometiendo la traición? Porque por algo la estás viendo ahí afuera y la estás viviendo de esa manera. Tenés siempre presente que es necesario que hagas estos gestos de ver las cosas más allá de lo simplemente visible y de tus interpretaciones. Porque gestionar las emociones es una de las partes más importantes del vivir humano. A eso que le llamamos vivir, ¿verdad? Cargamos con muchas cosas los seres humanos. No en vano hoy día están las gestiones de sanaciones del clan y todo eso. De traiciones y incestos y no sé cuántas cosas. Nadie dice que no hayan sucedido. Lo que decimos es que en su momento fueron mal gestionadas y bueno, si vos sentís que en tu experiencia está a sanar todas esas cosas, tus vidas pasadas y las mujeres de tu clan, los hombres de tu clan, la familia y todo eso está en vos. Entonces, si estás consciente de eso y crees necesaria una gestión, es recomendable que lo hagas para tu paz interior. Pero también el amor, ¿verdad? El amor es la mirada que te abre al todo y a la nada que lo sostiene. A un origen, a un principio y a un fin, pero en el medio pasan cosas. Hay una tensión constante porque la vida es una tensión constante. La interacción es vida. Ya sea con el medio, un simple pastito que está creciendo en la grieta del hormigón, tiene una tensión desde que nace. Que es el hacerse espacio para ir creciendo por allí. Y después el clima. No creas que esto solo nos compete a los humanos. Los humanos tenemos una mente que procesa pensamientos, libera pensamientos y los convierte, o sea, los libera de modo emoción, ¿no? Y esas emociones es lo que está mal gestionado. No hemos aprendido. No hay quien nos enseña a gestionar. Porque nadie lo sabe. Tampoco lo sé. No creas que esto que te estoy diciendo es la forma o es la manera. Es una señal en el camino. Te cuento. En un caso personal, digo, lo he vivido de esa manera. Soy de las personas que se ha analizado muchísimo y sé que esconder, tapar, matar la emoción no rinde, ¿sabés? Bueno, depende. Hay personas que sí. Si vos estás a gusto, bárbara. Ahora, si no estás a gusto, por algo llegaste hasta acá en el audio. Si no estás a gusto, la recomendación es permitirte sentir lo que estás sintiendo. Lo mismo que haces cuando estás feliz, ¿viste? Que sacaste el cinco de oro y no das más de alegría. O recibiste una gran noticia o un regalo, ese regalo que esperabas y te sentís en plena alegría. Le llaman felicidad. Bueno, llamalo como quieras. Es el estado propio de ser. No podemos menos que estar en esa... ¿Viste? Por si los perros se callan, viene mi gatito ahí a maullar. Mi gatita. Y digo mía, pues no es que sea mía. Es una forma de hablar para entendernos, ¿verdad? Acá nada es de nadie, nadie es de nadie. O todos somos de todo y todo nos pertenece a todos. Incluso los pensamientos. Es una invitación a que te permitas sentir lo que estás sintiendo. Y a que te autogestiones para conocerte. Para conocerte. Conocer qué hay adentro tuyo. La vida te exprime, te aprieta, ¿sabes? Es eso, la experiencia de vida, esa tensión que hay entre el nacer y el morir, es una constante tensión que te aprieta. Y hay que ver qué tenés adentro. No, si sos una naranja, liberarás jugo de naranja. No podés ser una naranja y liberar jugo de pera. O de rosas. ¿Cuál es lo que es? Aceptarnos como somos. Aceptar lo que está sucediendo, como si lo hubieras elegido. Eso es aceptar. Bueno, está sucediendo, hubiera elegido otra cosa, pero esto es lo que hay. Vamos a ver cómo lo vemos y lo atendemos. En nosotros, no afuera. Y sí, si es necesario gestionar algo, porque tenemos que ser funcionales, ¿no? Hay que tomar una decisión que se va a hacer con esa traición, por ejemplo. ¿Termino la relación acá o sigo un rato más? Y observarme. Observar mis pensamientos. ¿Qué pensamientos estoy liberando? Te voy a hacer sufrir, hijo de mí, ¿no? Oh, y bueno. Y bueno, fue débil. Se dio ante los deseos carnales. Por ejemplo, ¿no? Son observarme. Observarme. ¿Qué estoy pensando? Aprender de mí misma, de mí mismo. Que somos nuestro propio maestro, nuestro propio gurú. Nuestra propia guía. ¡Ay, qué egoísta! Bueno, hace lo mismo. Bueno, qué sé yo, revisátelo. Es tu emoción. Gestionate. Gestionate. Porque podés seguir un ejemplo que otro te pone. Incluso este, podés tomarlo en cuenta y seguirlo si querés. Pero no te va a funcionar al 100%. Hasta que te conozcas y sepas por dónde vas mejor. Pero para eso hay que conocerse. Bueno, es una opinión más. Es un pensamiento más. Somos pensamientos. Entonces tenemos, o sea, somos, no es lo que somos. Ese no es el ser. Estuvimos hablando. Que en el audio, justamente porque se me ha comentado que se escuchan mucho los perros ladrando. No hay un horario, ¿sabes? No consigo un horario donde los perritos no estén alterados. ¿Han notado eso? La alteración de los canes. Está bien. Es para observarlo también. Y bueno, nada, entonces hubo una edición y recortes, edición y recortes en el audio anterior de Quién Soy. Y bueno, faltó una parte que igual se dice en el comentario, en la descripción, que es lo que soy es lo que queda cuando tiro el muro abajo. Ya sea que hagas un agujerito para ver a través del muro que esa parte de los perritos estaban impresionantes. Porque nadie quiere que lo sepas. O que agarres el muro amarronazo si lo tires todo o te lleve toda una vida o te lleve un rato. O tires parte del muro. O sea, en realidad el ser es lo que queda después que tiro el muro es el personaje. Que interpreto, ¿verdad? Que lo voy empapelando. Pero bueno, nada más aclarar eso por si escuchaste el audio anterior. Esa parte quedó recortada. Después que lo escuché y dije, se me olvidó dejar esta partecita. Los perros estaban fatales atrás. Tenían una conversación entre ellos. O discusiones eran, ¿sabes? No llegaban a un acuerdo. Y bueno, por algo habrá quedado. Eso es aceptación. Por algo quedó de esa manera. Capaz que sea que vos debas descubrir, hacer ese camino de descubrir que el muro es la persona. El personaje que interpretamos. Por eso tiene una forma. Viste que al principio digo, muro de seis metros por cuatro, no sé qué. Es lo que nosotros vamos creando. Es el ego. ¿Verdad? Es esa construcción propia. Y a veces ayudados por otros. Entonces ponemos a la vista el empapelado, las fotos, las imágenes, los cuadros, los títulos logrados a lo largo de nuestras vidas. Que creemos que es lo que nos identifica. Pero en realidad el ser, lo que soy, está. Acá es lo que queda cuando tiro todo ese muro abajo. ¿Verdad? Por algo no quedó plasmada esa idea. Y te la estoy plasmando acá. Por algo será. Porque es justamente a través de las gestiones emocionales como llegamos a esas conclusiones. Bueno, hoy salió bastante entero el audio. Y la verdad, sinceramente no me voy a estar preocupando si a alguien le molesta o no los perritos ladrando. Es el territorio donde vivo. Y no son mis perritos, o sea, no son los perritos que me acompañan. De hecho tengo una sola y no hace ni ruido. Es un amor. Pero es para lo que son los perritos. Hay que entenderlo. Ahí viene el camino de aceptación. El perrito es territorial. Y avisa cuando está siendo invadido. De ahí que ladra. Y cuando algo no le gusta también ladre. ¿Qué va a hacer si no sabe hablar? Y decir, wow, humano, mirá que alguien está pasando por acá por la vereda y mirá que molesto. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se atreve? Eso se comunican con los humanos. Por algo las alianzas entre humanos y canes para ese cuidado del territorio personal. Las límites. Bueno, en fin. No son mis perritos. Son los perritos de los vecinos. No puedo hacer nada. Y eso es aceptar. Están ahí. Sé lo que hacen. Está perfecto lo que hacen. Son lo que son. Y pasa lo que pasa. Ahora cuando me mudé al medio de la nada, no sé. Quizás pasa una gaviota y grita y también te molesta. Revisátelo. Es tu molestia. Yo soy ayanja. Y vos, no sé quién sos. ¿Ya lo sabés? No te voy a definir. No te voy a limitar. Estamos en la nueva era. A gestionar todas esas emociones. Está bien que explotes de ira y digas, ¡esto no puedes! Está perfecto. Está perfecto. Sentí. Permitite sentir lo que estás sintiendo. Si sos de los viscerales, está bien que lo hagas así. Pertenezco a ese grupete también. Si es que pertenezco a algo, porque ya no pertenezco a nada. Pero bueno, soy todo y nada a la vez. Pero soy muy visceral, debo admitirlo. Se nota, ¿verdad? Y bueno, si te enojas, permitite el enojo. Y canalizarlo por la mejor vía posible. No andés pegándole a nadie. No andés matando emociones. Ni pensamientos de los demás e imponiendo los tuyos. Y bueno, hacelo lo mejor que puedas. Y aprende a hacerlo cada vez mejor. Y vas a saber que lo estás haciendo bien cuando estás a gusto con tu experiencia. ¿Y cómo se está a gusto? Bueno, vos sabrás cuál es la tuya. La mía es estar en paz y en situación de amor. Viendo amor en todos lados. No, no quiero vivir de otra manera ya. No puedo tanto. Bueno, la recomendación, más o menos la misma de siempre. Acepto lo que estoy viviendo. Lo vivo. Aprendo. Tomo el aprendizaje, la enseñanza. Y después puedo liberarlo. Una vez que tomé la enseñanza, recién ahí es cuando decido. Porque ya está. Ya aprendí. Es como cuando terminaste la escuela o la secundaria o el curso. Ya está. Libero. No quiere decir que me lo olvido. Quiere decir que lo libero. No lo cargo. Porque lo gestioné bien. Y hice un camino sano en esa emoción. Esa es la recomendación. La misma de siempre. No me resisto. Acepto lo que estoy viviendo. Aprendo. Aprendo. Me conozco a través de eso. Y ya está. Ya está. Aprendí. Tema cerrado y sanado. Aprendí. Y con una sonrisa despido ese curso que acaba de terminar. No para olvidarlo. Sino para cerrarlo en paz. Y capaz de esa es la palabra más correcta. La frase más correcta. Cerrar ese ciclo en paz. Siempre encuentro amor allí. Y paz también allí. Y adentro. Porque la referencia está adentro. Es como ese odio, esa traición que hablábamos. Se está adentro siempre la referencia. Yo soy Ayanja. Y vos estás en la nueva era. Estamos todos acá. Bienvenido. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Te amo.